¡Qué pena provocar el llanto que tú no tenías concebido! ¡Qué pena provocar la ira y la desilusión! ¡Oh no! ¡Qué pena que este limpio amor muera en luna llena! ¡Qué triste la melancolía y el sollozo de tu corazón! ¡Me darás mil razones y yo una sola solución! ¡No dejes que el mar se interponga entre tú y yo! ¡No hubo lengua que hablo de más que Dios no castigó! ¡Nadie se va debiendo nada! ¡Eso te lo juro yo! ¡Nadie se va debiendo nada! ¡Eso te lo juro yo por Dios! ¡Y dice el coro! ¡Yo te lo dije! ¡Qué pena! ¡Eso te lo dije en TV! ¡En la lista espera! ¡Escucha! Y la que manda soy yo, yo soy la capitana ¡Y este vuelo se cerró! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que se cerró y se cerró! ¡Escucha! 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 ¡Escucha!